Viene corriendo, viene corriendo Lucía, si Lucía pilla a Esther, Esther tiene que pillar a Lucía y se cambia muy rápido, lo dejo en un segundo y tienes que volver a pillarlo, ¿vale? Pero ahora tenemos a Lucía que va a pillar a Esther y Esther se pone aquí delante. Ponte aquí delante, así. Ahora pilla a él, sale corriendo, sale. Bien, sale, perfecto. Perfecto, ahora Lucía pilla a Ángel, Ángel viene por aquí, vosotras estáis pegadas. Así no, vale. Ángel va a pillarlo, va a pillarlo y ella se pone detrás. No, no lo ha pillado, que se ha cambiado de rol. Entonces, ahora, ¿a quién tienes que pillar tú? A Javi. A Javi. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que no vale? Javi me tiene que pillar a mí. Por ejemplo, yo no me puedo poner a pintar. No se pinta ni por delante ni por detrás. Uno se coloca y punto. Y el de delante y el de detrás. Y cambia rapidísimo. ¿Preparados? ¿Sí? ¿Están corriendo? Este lo pilla. Todos, uno detrás que otro. ¡Venga al lado! ¡Venga al lado! ¡Venga! Uno detrás que otro. ¡Venga! ¡Aquilla! 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 Ahí está, perfecto, quillao. Lo que no vale es pintar, no sabe a lo que sea pintar. ¡Aquilla! 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 ¡Va cómo corre! ¡Va cómo eres tú! No, 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 vamos a ver, venga El cambio tiene que ser muy rápido, no sé lo que ha pasado Venga, vamos a ver Venga, pilla a Marina Ahí está Ahí, perfecto Lo que hay que intentar es utilizar No, no, mal, para, 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 para Se ha equivocado, te quedas, Jules ¿Quién estaba por ahí? ¿Qué sobra? ¿Tú estabas por allí? ¿Quién estaba por allí? Jules, te quedas, te tienes que parar Vale, allí, quédate allí Jules, pilla a Lucía Ángel, lo tienes que pillar a él Aquí lo interesante es los cambios Que cambiéis Exacto Vale, lo pilla Vale, vale, venid aquí Ángel, rápido Para, ven para acá, Corpa Corpa, los dos, venid Los dos Venga, rápido, menos Corpa pilla a Ángel Y vosotros dos ¿Cómo es tu nombre? Juanmi pilla a Ángela Ven para acá, Juanmi Vale, es que quiero que haya mucho movimiento Dos parejas, ¿preparados? ¡Ya! ¡Sí, sí! ¿Alguien se han perdido? ¿Alguien se han perdido? ¡Eh, para, para, para! Se queda, requena, no se pinta detrás de un paquete Falta la otra pareja Ah, no, está ahí de verdad ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ahí, atrás! ¡Ahí! ¿Deja la atención? Sí ¡Sí! ¡Ahí! 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 ¡Sí! ¡Ahí! Si sabes lo que es, que hay veces que lo levanta más. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí.